Antes de continuar, caballeros, la gente que estén ahí en los comentarios, ya se va la respuesta del Yeo, no pregunten más, después dicen que esto es grabado y que esto es grabado, aquí yo estoy en talla que yo estoy vigilando. Pero mira, pero yo digo algo, pero yo digo algo, yo digo algo, mira, del Yeo, ya del Yeo se habló, se explicó la situación. Porque están cerrando ahí, están cerrando. Se ha hablado, escucha, escucha, déjame hablar. Y empiezan a decirnos, esto es grabado, esto es grabado, no, aquí no me gusta el chat. No, 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 a ver, mira, 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 yo estoy viendo el chat, yo estoy mirando el chat, están preguntando del Yeo, caballeros, del Yeo se ha hablado. Siempre se ha hablado, se ha explicado la situación, lo que ahora ustedes quieren es que les digan, quieren saber que hay cosas que no se pueden decir, caballeros. No, te voy a decir una cosa, caballeros, mira, la situación del Yeo, el Yeo está en un proceso, nosotros estamos esperando, nosotros estamos como ustedes, ok, todos los días nosotros no podemos decirle a ustedes, caballeros, el Yeo, el Yeo, el Yeo, no podemos porque, imagínate tú, nosotros estamos como ustedes. El día que tengamos alguna noticia, nosotros la vamos a dar, ok, es una situación legal, estamos esperando información, hay abogados por medio, esto es una situación bien delicada, nosotros no podemos especular aquí, ok, así que nada, esperamos entonces que todo se resolucione. Volvemos entonces.